Privetro soviches, kak de la? Ya Nina Fralova y Eta Urok Ruska Vizeká Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nina, yo soy profesora del idioma ruso y esta es una clase de ruso Hoy vamos a ver la diferencia entre los conectores I, no, A ¡Pállale! Es un tema bastante complicado ¿Por qué? Porque mientras los conectores I y no existen en el idioma español como I y pero Pero el conector A puede significar distintas cosas Vamos a arrancar con el conector I El conector I conecta acciones en una oración simple o dos oraciones en una oración compuesta Vamos a ver, por ejemplo Son dos acciones positivas Por eso utilizamos el conector I Yo leo y entiendo Yo hago el deporte y escucho música. También pueden ser dos acciones iguales realizadas por dos personas. Por ejemplo, yo leo y tú lees. Hacemos lo mismo, exactamente. Dos acciones, dos sujetos, dos predicados y en la misma oración conectados con el conector I. Son dos acciones similares. Por lo tanto, utilizamos el conector I. El conector NO es totalmente lo contrario. Realmente tenemos un problema en la oración. Por ejemplo, Yo escucho, pero no entiendo. Acá claramente el NO, el PERO. El conector NO siempre está presente en oraciones compuestas. Él entiende la pregunta, pero no sabe la respuesta. O sea, que el conector NO es representado por acciones totalmente contrarias. Y ahora pasamos al conector complicado. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede significar I, y en otros casos puede significar NO. Por lo tanto, a veces presta un poquito de dificultad. Pero si entendemos la dinámica, creo que este problema va a ser muy fácil de solucionar. No es I, ni tampoco NO, pero. De hecho, si lo buscan en el diccionario, le va a decir las dos cosas. Y NO, porque no es ni una cosa ni la otra. Lo podemos entender como Mientras una cosa, entonces sucede la otra. O si NO, en algunos casos. Vamos a ver, por ejemplo. Он спрашивает, а я отвечаю. Él pregunta y yo contesto. Ahí lo podemos utilizar como Mientras. Mientras él pregunta, yo contesto. Son dos personas que hacen acciones diferentes. Dos personas que hacen acciones diferentes. No del mismo nivel, no las dos positivas o las dos negativas. Son acciones contrarias. Спрашивает и отвечает. Es acciones totalmente opuestas. Por lo tanto, utilizamos el conector A. Si NO, también podemos utilizarlo en el sentido SINO. Я не студенка, я учитель. Я не студенка, а учитель. No soy estudiante, sino profesora. ¿Les quedó claro este tema? Yo creo que sí. Por favor, déjenme en los comentarios ejemplos con los tres conectores. Yo los voy a revisar y les voy a corregir si están mal. Con los tres conectores. El Y, PERO y NO. Это домашняя задания. Су таре. Esta es su tarea. Bueno, excelente. Espero que les haya gustado. Por favor, los que no están suscritos, ahora es el momento de hacerlo. Es suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones y no perder ninguna actualización o un video nuevo. De esta forma, me ayudan a mí para que este canal crezca y yo les ayudo a ustedes a aprender el idioma ruso. Bueno, eso es todo. Póngale un like a este video y nos vemos la próxima vez. Dezvidanie. Пока, пока. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!